Después de 15 semanas me voy a ver por primera vez en el espejo Después de 15 semanas sin casi bañarme, sin una gota de maquillaje Vamos a ver Ahora toca pesarnos, qué miedo Llegué aquí pesando 92 kilos Vamos a ver cuánto baje ¡Guau! 13 kilos Sí se notan, sí se notan Dieta survival ¡Guau! Pues sí, sí se nota en la ropa 13 kilitos